Claro, sin duda, Fernando, hay dos partes que son los empleados municipales y el otro el ejecutivo que han confluido en esta idea que son momentos difíciles de vivir en este año y han tratado de llevar las cosas de lo mejor posible. Eso es lo que nos has querido decir claramente. Fernando, ya para ir un poco más al interior de los municipios de Paraná Campaña, cómo está el tema paritario y sabemos por ahí que no son iguales los sueldos municipales. Eso quería que vos lo aclares. Por ahí hubo una propuesta del COEMA el año pasado de unificar a nivel provincial el sueldo municipal. ¿Cómo está esa propuesta y cómo está la idea que se tiró el año pasado? Sí, bueno, eso lo planteé yo ahora cuando yo asumí en diciembre en COEMA y bueno, presenté un proyecto para, me vi un poco teniendo el mojón como es Santa Fe, que logró unificar... Claro, Santa Fe tiene unificado el sueldo municipal. Claro, 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 unificó, salvo Rosario y creo que otra localidad ahí de Santa Fe no comprende, pero casi el 90% de Santa Fe cuando baja una paritaria la baja para todos los municipios. Bueno, eso es una gran deuda que nosotros tenemos acá en la provincia, habiendo tenido legisladores provinciales, en el caso de Almada, de Basque, los prominentes dirigentes, digamos, que fueron muy ostentosos a nivel gremial en la parte municipal, que allí hubiera sido muy importante ese eje plantearlo dentro de la legislatura, ¿no? Bueno, es un saldo pendiente que nosotros sabemos que la única forma de lograr una paritaria es a través de que la ligeratura lo entienda y poder generar una ley que todos los municipios de Entre Ríos generen un mojón para todos los municipios. Es difícil porque, como vos decís, digamos, tenemos un desnivel básico en el formato de su estructura. Nosotros somos de la categoría 1 a la 24, hay compañeros que son municipios de la 1 a la 10, o sea, es complejo, pero no imposible, digamos, yo creo que hay que empezar a... Ese era mi planteamiento, digamos, ¿no? Claro, sin duda, los organigramas de los municipios cambian y también hay que tener la predisposición política de cada ejecutivo municipal, ¿no?, para llegar a ese acuerdo. Claro, porque generalmente cuando vos planteás esto, los ejecutivos te plantean la independencia de que tiene por ley la 3001 con respecto a los municipios, digamos. Bueno, yo creo que más allá de esa razón legal, también tienen que entender los intendentes que los empleados, los trabajadores, somos uno y que somos la base de cada municipio, digamos. Y sería bueno que... Porque hasta inclusive, fíjate ustedes en la realidad, digamos, nosotros tenemos avanzado legislación a nivel personal, de salud, de tratamiento, de licencia por maternidad, por lo que sea, y hay algunas localidades que todavía ya no las tienen comprendido y tienen que buscar el mojón provincial porque es el único mojón legal que tienen porque hay vacío, digamos. Bueno, toda esta legislación que uno propone vendría a equilibrar todas estas lagunas que tiene el empleado municipal hoy a nivel provincial, ¿no? Sin duda, Fernando, sin duda. Así que, a lo largo de esta entrevista hemos visto cómo o hemos desarrollado varias cosas, varios logros del sindicato municipal Zoyem. Cómo ves la expectativa, Fernando, de pospandemia del empleado municipal y tu idea de cómo salir de este empleado que nos ha puesto nada menos y nada más que la salud, ¿no? Sí. Yo quería comentarte también un poco... En nuestro municipio hay un 40% de compañeros que, por el protocolo, por su edad, por su cuestión de salud, nosotros le pedimos al intendente, el intendente también a nivel de protocolo provincial y nacional, están en sus casas, digamos. Ahora, un 60% de la planta de la municipalidad está brindando servicios, tanto en las unidades de recolección como de barrido, obra sanitaria, conservación vial, los controles ambientales, controles de comercio, tránsito y transporte, alumbrado público. O sea, todo ese 60% de la municipalidad está totalmente activa, cobra su sueldo, cobra los 15, su adicional que es fijo de 1688-17, que es una ordenanza que abarca a todos los empleados municipales, y también sus productividades por su actividad vigente y actual día. O sea, todo eso se ha venido logrando, y a través de los delegados que están dentro de las reparticiones, cuando sufren un desequilibrio, automáticamente nos están llamando, y tratamos de estar pendiente de ese desequilibrio para poder estar enseguida sobre la problemática. Así que, bueno, este es el contexto, como vos lo decís, magia no se puede hacer, algunos compañeros, por ejemplo, la Contra, que está criticando esta pasividad, que no es tal así, porque todos los días estamos en contacto de alguna forma ahora. Hoy, no encontrar un dirigente gremial no significa que lo vean en el supermercado o en la calle, porque hoy tenés el WhatsApp, tenés el teléfono, mi casa prácticamente es el gremio, los que te tocan el timbre continuamente. A mí no me molesta, son los gajes del oficio. Es así, pero por ahí me gustaría decirle al resto de la dirigencia municipal que tiene pretensiones de ir a elecciones. A nosotros, el Ministerio de Trabajo, nos amplió el mandato, inclusive para los compañeros de Hernandaria, avisarle que seguimos hasta abril del 2021. Uno, se verá si esta pandemia se calma o hay otro tipo de contexto, si esto va a continuar o no con esta comisión y las comisiones que tenemos ejecutivas en el interior. Pero decirle que también pongan una cota de mesura, que se pongan en la realidad que está pasando tanto el compañero, porque es muy fácil, como yo digo, cascotear el tren, tirarle continuamente al tren, pero no es tan fácil cuando vos te subís a este tren y te das cuenta del universo de problemática que tiene estar en un gremio tan, tan, tan activo, tan, tan, tan fuerte, tan potente, como es el gremio más importante en afiliado de empleados municipales de la provincia de Medellín. Pero con orgullo, le decimos y lo hablamos, los miro en la cara a los compañeros y les digo que, como siempre les digo, las dudas, las tranquilidades son razonables, pero que confíen en su dirigencia. Nosotros no salimos de ninguna facultad que nos enseñó lo que no se puede. Nosotros somos empleados municipales y vivimos y sentimos y queremos nuestra familia municipal como ninguna, digamos, y por lo tanto la vamos a defender. En eso es que se tienen que quedar tranquilos absolutamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido claro el mensaje. El gremio municipal ha crecido, sin lugar a dudas. Eso se puede ver en obras, ¿no? Realmente, que es la palabra justa, se puede ver en obras y se puede ver en los derechos que los trabajadores han ganado a lo largo de estos años de la gestión de ustedes. Muchas gracias por tu tiempo y un abrazo enorme. Bueno, igualmente, un abrazo y saludarlos a los secretarios generales del interior, que son ocho localidades, que también la están peleando en este contexto y que a veces, tanto de un lado o de otro, por ahí se sufren desequilibrios o algunos atropellos de parte de nuestra patronal. Pero sé que los compañeros del interior entran en un diálogo muy serio, muy concreto y que continuamente nos están manteniendo al tanto de lo que están realizando y cómo están acercando sus problemáticas a los intendentes. Así que, como siempre, nosotros estamos a disposición de todos los compañeros del interior. Desearles la mejor negociación para el compañero municipal y que cuenten con nosotros como siempre. Para lo que sea, a disposición. Te mando un abrazo a vos. Gracias por poder, a través de tu medio, explicar muy sintético un poco la situación como estamos. La vuelvo a repetir. Es un contexto en donde, generalmente, los que más lo sufrimos son los empleados, el trabajador. Lo entendemos, lo sufrimos, pero que sabemos que esto se va a revertir porque el sol siempre está, digamos. Así que, en algún momento ya vamos a estar en las condiciones y en el nivel que se merece el empleado municipal.